Tomás Guanipa se pronunció en torno a las recientes medidas económicas del gobierno al referir que contribuyen a la profundización de la crisis en el país. Pareciera que es este mismo gobierno el que está jugando a que existe en el país un caos. Pareciera que es este gobierno el que está jugando que la anarquía sea una bomba de tiempo que está ahí en Venezuela, porque sabe que perdieron el apoyo popular, porque saben que no tienen cómo resolver esta severa crisis, porque saben que solo a través de la represión pueden ganar unos días más de un gobierno que ya tiene el sol en la espalda. Tomás Guanipa hizo un llamado a los venezolanos a cambiar mediante el voto la crisis en Venezuela. En definitiva, un gobierno que promueve el caos y eso es exactamente lo que tenemos que cambiar en el país y eso es exactamente lo que nos motiva a seguir luchando por una Venezuela mejor. Por eso, el 8 de diciembre salgamos a votar y a participar, salgamos a hacer de nuestro voto el motor del cambio que el país necesita. No podemos resignarnos a vivir la situación que nos está tocando atravesar por culpa de un gobierno ineficiente, de un gobierno corrupto y de un gobierno que no tiene el apoyo popular para poder llevar a cabo las grandes transformaciones que el país está esperando. Primera Justicia invita a los venezolanos a votar este 8 de diciembre por los candidatos de la unidad para iniciar el camino hacia el progreso.